Te tocas mi piel, tú saciarás mi sed Oh, voy a enroquecer Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, feo, y a tus amigas hasta luego No les explicaciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder, I can't take much more I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder, I can't take much more I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama ¡Oh, bien!